Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que él me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me siento nueva, tan dispuesta, tan entera La mujer de carne y hueso para dar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar ese capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Descubrarme poco a poco Y encenderte si te toco Si nos miramos al espejo Me haces daño y no me quejo La humedad en tu mirada Tienamente derramada Si tu lamento y mi lamento Vuelan juntos en el mismo momento Porque lo que quiero ahora Es tu cuerpo Ahora Ser su dueño Ahora Ser su dueño Adora Y adorá Y adorá Y adorá Pará el tiempo Adorá Y adorá Cielo Ahora 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 Muy bien Angélica Primero que nada Qué bueno es verte ya con más control sobre tu voz No sé qué fue lo que ocurrió La vez que te seleccionamos para ser eliminada Digo Amenazada Perdón No entendimos por qué tenías tanta Tanta rabia dentro de la fuerza con la que interpretabas Y hoy Mostraste control y calidad Entonces eso es lo que estamos buscando Yo creo que tu voz Es lo suficientemente fuerte Que no tienes que exagerar con los movimientos Ni exagerar con la voz Así que mucho mejor esta vez Yadira Tú eres puro sentimiento el día de hoy Me encantó Fue un placer verte interpretar El único problema para mí fue ya al final La extensión del rango en esa canción Que es tan exigente Tu voz llega Pero sí al final sentí que se te iba un poco la respiración Y no podías mantener esos tonos con tanta facilidad Sin embargo Llegas ahí a los tonos O sea que ese potencial está ahí Y en general tu sentimiento y tu desempeño fue muy bueno Anny, dígame usted Bueno, con Angélica Creo que ella hizo un buen intento en su vestuario Pero no llegó al punto Me hubiese gustado el vestido un poco más largo Eso Y cuando tu piel está tan expuesta Te puedes cubrir con medias casi transparentes Y no se notan Y eso te suma a la imagen completa En cuanto a Yadira Creo que tuvo muy bien logrado tu outfit Y le compartí a alguien que en un inicio no creía en este tipo de eventos Pero he visto un cambio tan grande y positivo en cada uno de ustedes y de los participantes Que quiero felicitar a Roberto Ah, muchas gracias, muchas gracias Papi Nova Bueno, ya No todos los momentos son tan agradables, ¿no? Pero fue parte del proceso Adelante Papi Nova Bueno, parte del proceso es tener que tolerarlo a usted y al boli A mí y al boli Sí, ahora que yo soy tuyo Y ahora No, 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 él no es de nadie Él no es de nadie, boli No es de nadie Ope, ¿cómo es? Adelante Papi Nova ¿Les respondo? Con ellas que están esperando las amenazadas A usted que sí le responde A mí no, a ellas Que son las amenazadas Yo estoy cantando Yo estoy cantando Yo no estoy cantando Ellas son las que están esperando por ustedes Pero entonces cállese para yo poder opinar Usted se la pasa hablando y no me deja hablar Dios mío, Señor Angélica Buen manejo escénico en el día de hoy Sin embargo, pienso que te faltó un poco de frescura A veces ser el primero en el día Sobre todo cuando es sacando a alguien al azar Puede traer la consecuencia de que uno se siente un poco nervioso Y te faltó un poco de ese relapse Para poder terminar de proyectar Lo que estabas interpretando En el caso de Yadira A mí me pareció en el principio Mucha Vi mucha ternura, Yadira Vi mucha entrega No sé qué pasó al final Que Te sentí estridente No sentí la voz agradable, bonita Que estabas llevando en el grueso de la interpretación Sin embargo Puedo decirte en sentido general Que me pareció bien Solo con ese detalle al final Que ya veremos al final de la jornada que decidimos Gracias Papi Nova Muchas gracias Ustedes sigan votando por los amenazados Con el...